Estamos organizando con varios compañeros y varias agrupaciones el Día del Militante, que es el 17 de noviembre, una fecha histórica porque fue el retorno del general Perón a la patria después de 18 años de exilio, y como recordación del Día del Militante por aquellos compañeros que dieron lo mejor que tenían, que era su vida, para tener una patria justa, libre y soberana, por eso nosotros creemos que es importante realizar este festival. Nosotros también formamos parte del Consejo de Localidad de Rawson y hacemos distintas actividades con nuestra agrupación destinadas a que el movimiento nacional y popular vuelva a resurgir en nuestra localidad y que nos vuelva a contener a todos y a todas. El día domingo, 17 de noviembre, que es un hecho histórico para todos los peronistas y peronistas, los vamos a invitar a celebrar esta peña compañera para reencontrarnos y para pensarnos y para volver con alegría, como dijo el compañero Cacho, a encontrar y a reencontrar un poco de esperanza en este momento tan difícil que está atravesando la provincia, el país y nuestra ciudad. Así que los esperamos, las esperamos, va a ser un evento familiar, va a ser en el Centro Comunitario de Luis Bernet a partir de las 21.30 horas.